Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito este sábado 16 de marzo de 24. Un fuerte calor que está golpeando a la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Afortunadamente hay algo de viento. Estamos en el inicio de la jornada de fin de semana de fútbol en el torneo de Pachito. Aroma de gol, sale el arquero. Así se vega fútbol en la barra de Siloé, Cali, Colombia. Amarilla, tiro peligroso en contra del equipo de Uniforme Verde. Con esta hermosa postal de la cordillera occidental, los picos de los barrios de Santiago de Cali. Temperatura 32 grados centígrados, pero algo de viento. Ataque al equipo de Uniforme Oscuro, pero se salva. Arranca el contragolpe el equipo de Uniforme Verde. Así se vega fútbol en la barra de Siloé, Cali, Colombia. Hoy es sábado, 16 de marzo de 2024. Proseguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. En este primer juego de la jornada de fin de semana. En el marco del torneo de Pachito. Aunque está haciendo una temperatura muy alta, de todas maneras el viento es fuerte y refresca. Se va la bola a la final. En este tiro que disparó el equipo de Uniforme Verde a rayas. Así se vega fútbol en Siloé. Estamos en el torneo de Pachito. En este primer partido que le da apertura a la jornada de este fin de semana. En el marco del torneo de Pachito. El arquero coge la bola. Aleja el peligro. El albitro mina. Para el juego. Queda lesionado un jugador del equipo verde. Mientras tanto les mostramos los picos de la cordillera occidental. A estas horas de la tarde. Cuando ya son las 4 y 20 minutos de la tarde de este sábado 16 de marzo de 2024. Se va a reanudar. Se reanuda el juego. Con el equipo de Uniforme Verde. Y se le va la bola al saqueo.